Estos tres últimos partidos no nos han ido bien, ahora tocan tres fechas que tenemos que sacar buenos resultados para acabar bien en el torneo acumulado y ya pensar en la apertura. Creo que Cristal viene bien este año, pero nosotros tenemos que salir de esta situación que estamos, que son tres partidos sin poder ganar. Cristal va a jugar todo el año igual, no va a haber momento de relajarse, creo que va a ser un partido lindo porque creo que somos el único equipo que la ha ganado en el torneo hasta el momento, así que va a ser un partido lindo porque nosotros también tenemos nuestras armas. Siempre los partidos contra Cristal para mí son especiales, siempre lo digo y siempre voy a estar agradecido hasta el día de hoy con Cristal por todo lo que me ha dado, me dio la oportunidad de debutar, de poder sentir a mi corta edad, que era en ese entonces, en el 2012, saber que es ser campeón nacional. Así que siempre un partido con Cristal es importante. Gracias. Gracias.